Compadre Jacobito No me explico que tiene que hablar Si con ella vivo, que fue quien hará Y no dejo de decirle tranquilízate y dejate ya de fregadera Porque de las culebras que me han mordido Tu fuiste, fuiste la primera En Valledupar, el panita de Ute Vaya que sabor, Hermes Suárez Culebras no son solo aquellas que muerden y matan Jacobito Guerra Culebras son mujeres que allá en el valle caminan Y alegren la tierra, en mi valle Bello paraíso Donde sus mujeres Forman un hechizo Y en un río De aguas diamantinas Donde se pasean Bellas serpentinas Por eso es que mi negra vive rabiosa Y me tiene tan atormentado Porque ella se imagina que a toda hora Compadre Vivo en Culebrado Oscar Panera Con bastante oro Anda Oye Pa' Valledupar Siga ¡Siga! Siga Gracias por ver el video.